Sí, esta la verdad que ha sido una temporada muy dura. El equipo ha intentado darlo todo hasta el final. A pesar de haber perdido, seguimos otro año más en primera, que es lo que necesitaba el club, lo que necesitaba el equipo. Esa alegría al final que llevábamos tiempo esperando y al final ha llegado por fin y podemos decir que estamos un año más en primera. Sí, bueno, es verdad que hemos luchado hasta el final para intentar conseguir el empate a pesar de lo que pudiera pasar fuera. No ha podido ser, pero más que feliz por poder continuar un año más en primera, que es lo que queríamos todos. Y ha sido con una derrota, pero bueno, ha sido un final feliz. Claro, al marcar el gol y ver que habíamos empatado el partido, pues pensé, dije, esto lo vamos a sacar, vamos a ganar el partido y vamos a seguir para adelante. Es una pena que nos han llegado, el español tampoco ha creado grandes ocasiones y dos o tres que han tenido las han marcado, pero bueno, lo importante es que seguimos aquí y vamos a pelear un año más. La verdad que gran parte del partido, y nosotras intentamos pensar solo en nuestro partido, intentar ganar ya que dependíamos de nosotras, pero es verdad ya cuando te marca el segundo el español y ves que no te entra el gol, pues ya intenta mirar el banquillo a ver qué está pasando fuera y sí, al final estamos pendientes un poco de los resultados, pero bueno, ya al final se ha conseguido. Claro, la competición cada vez es más dura, cada vez los equipos son más fuertes, los que vienen de abajo, los que se quedan se refuerzan todavía más y como bien dice, hay que intentar hacer un proyecto lo mejor posible, que es lo que ha hecho siempre el club, hacerlo lo mejor posible para mantener la categoría y ya que estamos en primera, pues vamos a intentar conseguir el objetivo mucho antes y no llegar al final de temporada sufriendo. ¡Alba, party! ¡Alba, party! ¡Alba, party!